Música Esta noche queremos agradecer la presencia de todos ustedes, damas y caballeros Quiero un saludo especialmente para mi compadre Tom King Que ya se encuentra presente esta noche, señor esposa y toda su familia Para mi carnal, el jaguarú, para el lujo, como no, también para Manuel, para Marcos Para la abuela mayor, donde chingados está la abuela mayor esta noche Música Música Dice por aquí a través del tiempo y los niños hemos recordado los mejores lugares Entre triunfos y fracasos y envidias y rencores Somos una gran organización, Islahuaca, siempre en los mejores eventos desde la conchita del sabor de ABC 2013 Banda bonita, claro que sí, para los carnalitos de la 21 Los hermanitos de la 21, como no, para las morras callejeras Para los pequeños peques, para Mayra, para Marcos, para Peter Para el cama, para el Chucky, para el Picasso, para el Champi, creo que sí, para el Chucho Para el Cholo y el Gucú Niños sin amor, desde la conchita del sabor Creo que sí, bienvenidos, buenas noches Esta noche para el The Home Mix y la Pimpi Esta noche Así es que vamos a ver, chicos, damas y caballeros Nos tenemos aquí en cabina completamente, dice el siguiente tema que nos dice Y se llama, suena así, esta noche Vamos a bailar todo el mundo, todo el mundo, la pista, queremos verlos esta noche, dice Suena Ahí está para el Jarrites Con la niña que se robó mi corazón Para Teresa, la puerta de Javier Y los hermanitos de Unitud Hasta la conchita del sabor Hoy apoyando Sensación Valleño Este es un sueño Un sueño de amor esta noche, dice Una rosa Un capullo Para mi niña hermosa Para Parison De frente de su niño Manuel Hasta San Juanito de la Mancera Él es un sueño Un sueño de amor Ahí está para mi carnalito recién casado El Emanuel y su señora esposa Echale el sabor, dice Para mi chamaco el Yeguarú Ahí está para Luis El patrino de San Luis de esta noche Ahí llegaron mis chamacos de un año 13 En el agua, en el hueco En el cielo con ecos Cuando tengas sensación Valleño Se quedan pendejos Cuando lo dice el Valleño Y los hermanitos de Unitud Ahí está para mi chamaco el Lugo El Charmin Mi señora esposa esta noche Ya llegamos Ya estamos aquí Porque somos los únicos Y originales Y los guanitos Y los azulitos flocos Ahí está Para los Unitud Así que la gente es grande El Pepeño Huerta El Max Vicks Y el Quito Siempre con el más El más chingón de los unidos Sensación Valleño esta noche Ahí está para mi chamaco Los carnalitos de la 21 Este es un sueño Este es un sueño Un sueño de amor Vuelta de Venezuela Venga Venga Chicos Llegados Más felices Buenas noches Ya llegó el príncipe latino Desde la conchita Del sabor Él dice un sueño Un sueño de amor Dice Ya llegaron Ya llegaron mis chamaco Los 1 de 13 Los canalitos Tony y Toots Hasta en septiembre Lucas 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 Lene Echa misa por dicha Porque para decir Que todos terminamos Que es una nueva vida Partamos Desde el destino Aquí nos vemos Siempre Siempre de los mayores amigos Desde San Juanito De las Mancenas Hoy y siempre Concesación Valleño Te amo Jennifer De Los Ángeles López Botas de Venezuela Estamos en chavichén Abujas de beber Te van a correr Cuando los niños Sin amor Te van a correr Hasta chelos Se van a chavichén Desde la conchita Del sabor Ya llegaron mis chamaco Los niños macaberes Esta noche Ya se va el tema Ya se va el tema Esta noche Wir dos Dinenist web Gracias por ver el video.